Duro comienzo de 2021 tuvo la selección Colombia en su visita a Estados Unidos. Los días 18 y 22 de enero las colombianas enfrentaron a las actuales campeonas mundiales cayendo por 4 a 0 y 6 a 0. Cabe destacar que la selección Colombia contó solo con jugadoras de la liga local. Estuvieron ausentes para estos encuentros Natalia Gaitán, Isabela Echeverry, Lacey Santos, Daniela Caracas, Leyde Andrade y Marcela Restrepo, entre otras jugadoras que militan en el fútbol europeo. Pese a los resultados, las colombianas dejaron buenas sensaciones en cuanto a lo individual, demostrando que son una selección que tienen jugadoras con el cual trabajar e ir follando poco a poco frente a rivales de alta envergadura futbolística, para así poder enfrentar los retos que vienen a futuro. Luego que la FIFA anunciara la postergación de los partidos de repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que debían jugarse el 18 y 24 de febrero, la selección chilena femenina deberá esperar hasta abril para enfrentar a Camerún. Esto se suspende debido a la pandemia y problemas de logísticas. Ante esto, el director técnico de La Roja Femenina, José Letelier, declaró lo siguiente. La decisión es la correcta pese a la ilusión que teníamos por jugar, pero hay una contingencia y la dinámica va cambiando día a día. Viajar no es fácil en estas circunstancias. Tenemos jugadoras en Europa. Con Cristiane Endler y Francisca Lara iba a ser una complicación contar con ellas por lo complejo de la logística, señaló la estratega. La fecha y horario de estos duelos aún están por confirmarse. Las selecciones femeninas de Argentina y Brasil participarán en la Chevy Lip Cup, torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos del 18 al 24 de febrero. La Celeste fue invitada luego que la selección de Japón anunció que no participaría de este torneo por complicaciones para viajar. Las selecciones que estarán disputando este trofeo son Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá. Las brasileras vienen de golear en dos amistosos disputados en diciembre de 2020 frente a Ecuador, resultados de 6-0 y 8-0, mientras que para Argentina será hasta su vuelta a las canchas, luego del parón por las cuarentenas, inactividad en el fútbol y partidos que la Federación Argentina decidió cancelar por complicaciones debido a la emergencia sanitaria. El torneo de Francia en su edición 2021 ha sido cancelado, luego que Noruega e Islandia renunciaran a su participación. Esto se dio debido al contexto sanitario que se vive en Europa. Ante esto, la Federación Francesa de Fútbol decidió anular el torneo y en su lugar llevará a cabo dos partidos amistosos contra Suiza. Encuentros que se disputarán los días 20 y 23 de febrero en Metz, Francia.